El hogar está Voy a contarte donde viví Y voy a empezar por donde crecí Allí me hice quien soy Hoy, calle Capita en las delicias Break en el salón apartando los muebles Y siento que está vivo y noto que se mueve Y juntos pa' ver un, dos, tres en la tele Leyendo unos tebeos en la cama de papá y mamá Y tiro su pelota a mi perra en el pasillo Y tira su pelota a su perra en el pasillo Y luego nos mudamos como quien cambia de cepillo Al piso de verano como quien cambia de cepillo Gosteo 40 de fiebre y no te crees mi edad En torremolinos bailando bow En mi dormitorio rapeando solo Los viejos temas del 98 Y en verano a todas horas leyendo a King Leyendo it, you know a mi Y en verano a todas horas leyendo a King Leyendo it, you know a mi El hogar está allá Mis vecinas eran siete hermanas como en un musical Soy un perro inquieto detrás de aquel frisbee Donde está el corazón Mis vecinas eran siete hermanas como en un musical Moraga de San Juan, sangrilla y trippy El FORMEGA, baby Donde está el corazón El hogar está allá Donde está el corazón